Él es Geraldo Castro Cuárez, quien declaró el pasado 22 de abril ante las cámaras de Ecotelevisión, denunciando al personal de la posta médica de Pueblo Joven, señor de Luren, que no estaría brindando la atención a los pacientes, sin saber que semanas después el destino lo obligaría a regresar a esta posta en calidad de paciente, donde pasaría lo mismo, pero esta vez su vida se acabaría. Estaba botando arrojando sangre. Cuando esa mañana, el día viernes, supuestamente, que estábamos a esperar ansiosamente para que él lo dé su tratamiento, y en la mañana se murió. Cuando yo, mi hijo me dice, mamá, mamá, con una voz lenta, y yo vine corriendo y mi hijo estaba botando sangre por la boca, por la nariz, y ya no pude hacer nada. Y al hospital llegó, sí, llegó en vida, yo lo llevé al Socorro. Socorro me dijo, llévalo al regional. Le llevamos al regional y estaba así, le puso ahí, le tenía signo de vida adentro, y de ahí ya se murió. O sea, lo llevaron primero ustedes al Hospital Socorro, y en el Hospital Socorro no lo atendieron. No lo atendió, y de ahí nos fuimos al regional, nos mandó allá de regional. Fuimos al regional, ahí lo atendió, y lo pasaron para que lo atiendan, pero en ese trayecto de hacer papeleos para que lo vean. Mucho tiempo tomó. Mucho tiempo, mucho tiempo, y ya se murió. El día de ayer, el mismo sábado que viniste a conversar con el Dr. Mata, él es el médico tratante del paciente, el Dr. Mata. Y él ha mencionado que para presentar un informe médico al familiar, porque es exclusivamente al familiar, tienes que presentar una solicitud a la posta, una solicitud simple, pidiendo que se te haga un informe médico de tu paciente, de tu familiar. Eso es. Tú lo presentas, el doctor lo hace, y te lo interesa. Pero si el informe se lo hemos estado pidiendo hace más de una semana. Señorita, ¿por qué tenemos que solicitar el informe? La jefa de la posta médica, quien no quiso identificarse, sostuvo que habrían brindado la atención correspondiente y que más allá de ello, no tendría conocimiento. Además sostuvo que para mayor información, debía de pedir un informe al médico que le habría atendido mediante una solicitud, acto que fue desmentido por la madre del fallecido. Nos estaba diciendo que no habría una atención adecuada para este caballero que lamentablemente ha fallecido. ¿Qué tiene que responder usted a ello? Mire, yo le conozco porque yo no tengo nada de información. Yo sé que el paciente ha sido tratado con el otro médico que viene de apoyo de la paz. Pero usted como jefa no tiene conocimientos acerca de este caso porque involucra a toda la posta. No, del paciente fue atendido. ¿Fue atendido? Pero el día que ha fallecido, si yo desconozco, yo no tengo ni información sobre eso. ¿Pero se le dio un tratamiento adecuado porque estaba botando sangre? Si gusta la señora puede pedir un informe, por esa de parte, si el médico hará el informe correspondiente, no que corresponde, porque es el médico tratante de él. ¿Ustedes quedan claros que ustedes lo atendieron? Hay un médico que ha venido, que apoya de la palma y el médico le ha atendido, la manda al examen, incluso todo el tratamiento. Ahora, también hay una señora que nos cuenta, no sé si será cierto, pues le preguntamos, que vino una paciente con fiebre y lo que hicieron usted fue replegarse, retirarse y dejar abandonada a esta paciente. Los pacientes se atienden en ambos lados, se atienden los pacientes sospechosos del COVID y en el otro lado se atienden a todas las emergencias. Emergencias, que en algún momento estén con fiebre, lo que corresponde, pacientes no tienen. ¿Algo que decir usted, señora? Yo digo que es mentira, porque mi hijo sí estaba con TBC el año pasado y no lo ha atendido como ella dice. Si ella es jefa, ¿cómo no va a saber? Dígame, ¿cómo no va a saber? Si, aparte de que es un paciente, vivimos al costado de la pusta, ¿cómo no va a saber? Yo estuve ausente un poquito de un mes cuando mi familiar me dice que está enfermo, que ha venido aquí a pedir, que estaba arrojando sangre y que le dé referencia y no la quisieron dar. Ah, ¿no le han querido dar la referencia, la atención? No le han querido dar. Ella se quiere liberar mi hijo de paciencia, por eso le han hablado. No hay problema, como me estoy de parte, yo voy a hablar de que ella es con mi mamá. Para que ella se mande el informe que corresponde, así de ese procedimiento. La hermana de Geraldo manifestó que habría pedido una hoja de transferencia para que pueda ser atendido en un hospital y lo único que habría recibido por respuesta es la negación de este documento. Además, algunos vecinos también declararon que no habría la atención adecuada. Mi hermano estuvo pidiendo referencias porque él se quería atender acá. Para ir al hospital te piden una referencia para que te atiendan. Entonces, ya de su problema estaba uno, un mes, así estaba mal, venía acá, le decían que no, que es negativo, que eso, que el otro. Ya no lo buscaban como anteriormente lo buscaban. Hacían caso mismo, no querían atender. Había un tema de que a una enfermera se le había desaparecido unas cosas, le estaban echando la culpa a él. No lo querían atender para ninguna circunstancia. La doctora de este establecimiento es una persona que no tiene criterio para su trabajo, no tiene amor a su trabajo, no quiere atender. Es más, yo también, incluso yo estuve del dengue, no, que pastillas nada más, no te quiere atender. Primero, si no había un problema acá de que llamaran a la prensa, ellos atendían afuera. Si no tenías fiebre, si no tenías, que te vayas a tu casa. No quieren atender otros temas, no quieren atender nada. Ellos recién se pusieron a atender con más frecuencia cuando vinieron ustedes de la prensa también. Incluso hay una grabación en la que mi hermano se está quejando que tiene más de un mes, que no lo atienden, que no lo atienden. Mi hermano ya estaba botando sangre y acá lo único que se le pedía a la doctora era una referencia nada más. Le negaron la referencia. A una semana de que él pidió la referencia, que se acercaba continuamente a pedir la referencia, que no le van a dar la referencia, que se haga este examen, pastillas, pastillas y nada más. No lo quisieron atender. Aquí en este establecimiento le negaron la referencia a mi hermano. Se la negaron. Porque si le hubiesen dado la referencia, con eso él se hubiese ido al hospital y ahí estarían viéndolo. Porque si ellos no son capaces y son incapaces, no tienen la capacidad de atender este tipo de problemas, lo único que se le pidió fue la referencia. Y nadie le hacía caso. Aquí no te quieren atender. No quieren atender. Trabajan menos horas. No trabajan como tiene que ser. No atienden. Cualquier problema no atienden. Todo. No, que vaya al hospital. Al hospital, al hospital. Pero no te dan la referencia. Tenían la referencia. Es más, hasta los gritos a personas de la tercera edad que no entienden, que no entienden, que no entienden. Porque no entienden, no quieren explicar, no quieren explicar. Ellos dicen, no, que no, acá no se atiende a nada. Una negligencia médica que salta a la vista de todos y la pregunta que se hace hoy una madre de familia con el corazón roto por la partida de su hijo es la siguiente. ¿Quién es el responsable de la muerte de Geraldo Castro Cuárez? ¿Qué tendrá que responder el director de la red de salud? Es necesario que la dirección regional de salud se pregunte al respecto.